Decime que viste en el cartel, cual es el bien que pega en la sien Velocidad, tu mundo eres pasión, la nueva droga, el terror Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un nudo que pueda escucharte Pero esto lleva a otro lugar donde haya parlantes en un corazón Domingo en paz, jornada intestinal, de cinco a siete, ¿qué tentas? ¿Qué tomaron? ¿Qué tal la intención? Y el perro se rascan en la piel Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte Pero esto lleva a otro lugar donde haya amacas en un corazón Pasión brutal, feliz masiva Buscando una mujer, un ángel, un amigo que quiera pedalear conmigo Buscando una mujer, un ángel, el enemigo que pueda escucharte Decir que es fácil, si no, no sé qué hacer No hay mucho tiempo para comprender Es necropilia y morbosidad Bajo el poeta de ayer Jocando autos de ayer en la ciudad Buscando a alguien que pueda escucharte Pero eso lleva a otro lugar donde allá Al vaca en el corazón Buscando un ángel 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 Gracias.